Blumine, se viene Ordi, la puso por arriba, le quedó a Varga, la va a bajar Varga, Chilena, gol! Golazo de RadioSport.com Gol! Gol! De Blumine! Es para llorar señores, la recibió fuera del área grande, le quedó en el control de espaldas al arco, tiró el cuerpo y metió una chilena descomunal, metió una chilena de otro planeta, voló Arias pero no pudo, la pelota se metió en el arco y marcó el primero de chilena señores, Vargas, el franco argentino, Vargas con B grande, Hugo Vargas, monumental, extraordinario, inolvidable, que pedazo de gol por Dios!